No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com En esta ocasión es la número 56, con mucho trabajo detrás, mucha dedicación y muchas expectativas por parte de todo el grupo. ¿Es tu segunda Navidad Coral como directora? Muchas tenés como integrante del coro, ¿no? ¿Y qué representa para ustedes este evento en particular? Bien, sí, es mi segundo año, la verdad, una emoción muy grande. Es un grupo muy hermoso, hay familias completas adentro del coro. Y es como el broche de oro, el cierre del año, después de un año tan intenso como fue este. Hemos hecho varios viajes, muchos conciertos con todas las agrupaciones. Así que es cerrar el año festejando, nosotros lo tomamos así, como un festejo, compartiendo la música. ¿Qué más se puede pedir? ¿Con qué se va a encontrar el público, Jimena? Bueno, en esta ocasión vamos a compartir con los ensambles de cuerdas de la Filarmónica de Río Negro. También es algo muy hermoso para nosotros, con el ensamble Ventisquero Negro y ensamble Sur. También conformamos un ensamble de música antigua que se llama Florida Estaba la Rosa. Y el repertorio va desde obras del medioevo, renacimiento, barroco temprano, villancicos tradicionales en varios idiomas. Y un fragmento de la misa Sunrise de Ola Jailo, que es un compositor noruego, que sería la obra más grande que vamos a compartir con los ensambles de cuerdas. También vamos a hacer algunas obras de Arbopart, vamos a hacer, bueno, un popurrí. La verdad es que es bastante diverso el programa, con mucho estudio detrás de los textos, de las épocas. Nos interesa mucho que no solamente aprender las notas, sino saber un poquitito más sobre sus autores y los textos. Y siempre, bueno, en un lugar emblemático como lo es la Iglesia Catedral. Sí, sí, es para nosotros también imponente pasar de nuestra sala de ensayo a este lugar tan hermoso. También es todo un desafío porque, bueno, hay que trabajar la acústica y ver las formaciones. Pero por suerte tuvimos mucho ensayo ahí en la Catedral. Agradecemos mucho también que nos hayan prestado el espacio. Así que, bueno, la verdad, estamos muy emocionados. Es este viernes, 15 y sábado, 16, 22 horas. Las entradas ya están a la venta. La Casa del Coro, de 10 a 16 horas. La dirección es 25 de mayo, 565. Y si no, una hora antes del concierto también se pueden adquirir. Gracias.